La gente sabe que somos de la calle Mira como gozan cuando traigo un mensaje La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Mira cómo pasa cuando traigo en el aire Yo no sé dónde tú eres, pero tú sabes dónde somos Los palos todos en caú, la cubana, el cristo en oro El quinete panorámico, los 22 en cromo La pieza automática y nosotros todos estos palomos Porque somos de la calle, vivimos en el oceo La puta pa'l putero, le gusta el flow de esquilero Yo en Miami con el mano, el siete ruso en el velero Siempre quemando en el backwood me la vivo por si muero Lambe, bicho no me ronque, todo lo que no ha vivido Me lo mamo en las de izquierda y tú el que canta por latino Respuesto pa' los presos y pa' los soldados caídos Ya tú sabes dónde somos, de que si no corres fino, cabrón La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Mira cómo gozan cuando traigo un mensaje La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Mira cómo gozan cuando traigo un mensaje Dime Manuel Recordándole a esta gente que nosotros somos el poder detrás del poder Yeti Y homopauta Y herediton Dime Sixel Y amuel 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 Y amuel